Esta calle Trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos tan vejano Soy de ti Y cada esquina creo ver tu rostro Señalarte Tu boca soy aunque trato De olvidarte Mi cabeza más en menos Trae recuerdarte bien Esta calle Fuera nuestra Muy pequeña nos quedó Y a la parte de ella Es reflejo de tu cuerpo Abre las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y a la puerta creo ver tus labios Y deseo Y frente a ti En nuestro lugar Miedo motel Muy lentamente Te repaso Aquel viejo motel Aquel viejo motel Es todo ser peor Como palacio Yo no creía nuestro amor Que asoma en lágrimas Que brillante Que brilla tan caer Miedo motel Y a la calle Y a la calle Y a la calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Y a la parte de ella Es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y a la puerta creo ver tus labios Y en los balcones veo tus labios Y en los balcones veo tu pecho Y en los balcones veo tu pecho Y a la calle Y en los balcones veo tu pecho Usted es tan nuestro meo Y a la calle Y en los balcones veo tus labios Y en los balcones veo tu alambre Y en los balcones veo el arreglo Y en los balcones veo tu meo Desde aquí Tú sabes tu compañeras Y en los balcones veo tu parte Y en los balcones veo tu cuerpo A que es nuestro lugar donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo de lo que juntos hicimos en una noche de pasión A que es nuestro lugar donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas y yo insistiendo pero los dos seguiéndote este amor de nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos que yo te hice mujer es lo que quieres olvidar nena Y no has podido A que es nuestro lugar donde quedaron tantos recuerdos Recuerdos de momentos atividos haciendo el amor A que es nuestro lugar donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer es lo que quieres olvidar nena Y no has podido